El Consejo Supremo Electoral reitera que tanto el certificado de nacimiento como la cédula de identidad se otorgan de manera gratuita para los ciudadanos que van a solicitar su documento de identidad por primera vez. Los trámites para los certificados de nacimiento están disponibles en las ventanillas del Registro Central del Estado Civil de las Personas o en las ventanillas de los Registros Civiles Municipales. En este último caso, en la del municipio donde fue inscrito el del solicitante. La nota de prensa explica que en el caso de las personas menores de edad o con alguna discapacidad, deberán presentarse el padre, madre, tutor o representante legal a cualquiera de las instancias antes mencionadas para la tramitación del certificado de nacimiento. En todos los casos, se deberá presentar copia de cédula del padre, la madre, hermano, tío o abuelo. Este poder del Estado recuerda que a través de la Dirección General de Registro Central Civil de las Personas, se estará dando seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas para la realización de este trámite en uso de las facultades que les confieren la Ley 331, Ley Electoral, la Ley de Identificación Ciudadana y la Ley de Municipios. Marcos Medina, Noticias 12.